Las tragedia literaria, Tragedia, Emlet de William Shakespeare publicado en 1603. Personaje. Príncipe Emlet. El protagonista. Príncipe de Dinamarca, como hijo del fallecido rey Emlet y Gertrudis, sobrino del actual rey Claudio. Gertrudis. Reina de Dinamarca, viuda, y madre de Emlet. Muere accidentalmente al beber veneno de una copa ofrecida realmente a Emlet. Claudio. Actual rey de Dinamarca y tío de Emlet quien, para usurpar el trono, asesina al rey, vertiendo veneno en su oreja mientras dormía. Se casa con su cuñada Gertrudis. Rey Emlet. Padre del príncipe Emlet. Muere asesinado a manos de su hermano Claudio. En el Dramatis Personae se le menciona como el fantasma del padre de Emlet, debido a que en la obra aparece como espíritu. Polonio. Chambelán del reino, padre de Laertes y Ophelia. Muere asesinado por Emlet cuando, oculto tras una cortina, este lo confunde con Claudio. Laertes. Hijo de Polonio y hermano de Ophelia. Muere en un enfrentamiento cuando Emlet le quita su espada y le hiere sin saber que estaba envenenada. Ophelia. Hija de Polonio y hermana de Laertes. Tuvo una relación amorosa con Emlet. Enloqueció y se ahoga en un río cuando le hacen creer que Emlet asesina a su padre, es sensible y casta, se vuelve loca. Horacio. Amigo y compañero de estudios de Emlet en Wittenberg. Representa la voz racional en la obra, es llamado para explicar el fenómeno del espectro y la situación histórica del reino. Rosencrantz y Guildenstern. Amigos y compañeros de estudio de Emlet, que lo espían para poder informar al rey Claudio de su comportamiento, en algunas traducciones al español, los nombres de estos personajes se cambiaron por Ricardo y Guillermo, respectivamente. Fortinbras. Sobrino del rey de Noruega. Hijo del rey Fortinbras, que murió durante una batalla contra el rey Emlet. Voltimán di Cornelio. Embajadores de Dinamarca en Noruega. Osric. Cortesano que informa a Emlet del duelo con Laertes, en algunas ediciones traducidas al español, se le llama Enrique. Bernardo, Francisco y Marcelo. Guardias del Sinor. Francisco se retira de su puesto y se lo da a los restantes Bernardo y Marcelo. Le advierten a Horacio sobre la presencia del fantasma. Reinaldo. Criado de Polonio. Embajadores de Inglaterra. Tres actores. Un capitán noruego. Un sacerdote. Dos sepultureros. Damas, caballeros, oficiales, soldados, marineros, mensajeros y criados. Trama. Editar. La obra transcurre en Dinamarca, y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Emlet, padre del príncipe Emlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesino. La obra discurre vívidamente alrededor de la locura, tanto real como fingida, y de la transformación del profundo dolor en desmesurada ira. Además de explorar temas como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. Acto 1. Editar la obra comienza en una fría noche en el Sinor, el castillo real de Dinamarca. Un centinela llamado Francisco es relevado por otro hombre llamado Bernardo. Cuando el primero sale, entra otro centinela llamado Marcelo acompañado de Horacio. En sus conversaciones descubrimos que el protagonista de la obra es el príncipe Emlet de Dinamarca, hijo del fallecido rey. Después de la muerte del rey, su tío Claudio se casa con la esposa del soberano, la reina Gertrudis, madre de Emlet. También relatan el hecho de que Dinamarca tiene una larga enemistad con Noruega, y una invasión por parte de este último país, liderada por el príncipe Fortinbras, se espera. Los centinelas tratan de convencer a Horacio, el mejor amigo de Emlet, de que han visto al fantasma del rey Emlet, padre del príncipe. Después de oír a Horacio, el príncipe Emlet decide ir, por la noche, al lugar de las apariciones para ver al fantasma él mismo. Polonio es el chambelán del reino. Su hijo, Laertes, parte de viaje a Francia y su hija, Ofelia, es cortejada por Emlet. Laertes le advierte a Ofelia que debe terminar su relación con Emlet ya que él es el príncipe y no es el dueño de sus deseos porque estos pueden afectar al estado. A su vez, Polonio, su padre, le prohíbe que lo vea de nuevo, de ahora para siempre. No quiero, hablando en términos claros, que derroches un solo momento de ocio hablando o conversando con el príncipe Emlet. Ofelia promete obedecer y dejar de verlo. Esa noche el fantasma se le aparece a Emlet y le informa que es el espíritu de su padre y que su tío Claudio lo asesinó al verter veneno en su oído mientras dormía. El fantasma le pide que lo venga matando a su homicida. Tras el encuentro, el príncipe duda si el espíritu es el de su padre y si lo que ha dicho es real. Acto 2. Editar el rey Claudio y la reina Gertrudis están muy ocupados tratando de abortar la invasión liderada por Fortinbras, a la vez que se preocupan por el comportamiento errático y cambiante de Emlet. Claudio decide convocar a dos amigos de Emlet, Rosencrantz y Guildenstern, para intentar averiguar la causa de la conducta extraña de su sobrino. Emlet los recibe cortésmente, pero se da cuenta de que lo están espiando. Ofelia se alarma por el comportamiento extraño de Emlet y le cuenta a su padre que el príncipe entró a su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio presume que es un éxtasis de amor la causa de la locura de Emlet y pregunta a su hija si había sido dura con él. Ella le responde que había seguido sus órdenes, a lo que Polonio entiende que esa era la causa del trastorno de Emlet y lamenta haber malinterpretado sus intenciones. Luego informa a los reyes de lo que supone acerca de la locura del príncipe. Emlet continúa dudando si el fantasma le ha dicho la verdad, por lo que, cuando una compañía de actores itinerantes llega a El Sinor, se le presenta una solución. La obra resulta ser una recreación de un asesinato, por lo que Emlet les pide que la representen modificada según un texto que él les proporcionaría, para que sea una recreación del asesinato de su padre. Acto 3. Editar Polonio y el rey Claudio deciden espiar a Emlet cuando éste se encuentre con Ofelia pensando que están solos, para ver su reacción y confirmar la causa de su aparente locura. Luego de que Emlet diga el soliloquio que comienza con la frase ser o no ser, sin advertir la presencia de Ofelia, ella le devuelve unas cartas que Emlet le envió y el príncipe se pone furioso, la rechaza y le insiste para que se marche a vivir a un convento. La corte va a ver la obra y, previamente a la representación, el autor, en la voz de Emlet, hace una crítica de la sobreactuación de algunos actores. Transcurrida la escenificación, cuando llega el momento del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, lo que induce a creer en su culpabilidad. Claudio temiendo que, en su locura, Emlet atente contra él, decide enviarlo a Inglaterra, por su propia seguridad. Mientras tanto, la reina llama a Emlet para tratar de comprender su conducta tan rara, mientras Polonio se oculta detrás de una cortina para poder espiar y luego contárselo a Claudio. Emlet acude al llamado de su madre a la habitación de ella, donde le reprocha su apresurada boda con Claudio, por el inadecuado momento en que ocurrió, menos de dos meses después de la muerte del rey, y por considerar que no existía punto de comparación entre su padre y su tío. Cuando escucha un ruido detrás de la cortina, y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte a Polonio. Luego aparece el fantasma de su padre y Emlet le habla, pero la reina Gertrudis no puede verlo ni oírlo, por lo que supone que el príncipe está totalmente loco. Finalmente Emlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Luego parte a Inglaterra, acompañado por Rosencrantz y Guildenstern, ya que tienen la orden de ejecutarlo. Acto 4 Editar tras la muerte de Polonio, Ofelia, angustiada además por el alejamiento de su amado Emlet, comienza a desvariar y cantar. Mientras que su hermano Laertes regresa de Francia con la idea de vengar la muerte de su padre. Claudio lo convence de que Emlet tiene toda la culpa del crimen. En ese momento llega a Horacio una carta de Emlet en la que cuenta que su barco con rumbo a Inglaterra fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca después de ser liberado, mientras sus acompañantes siguen su viaje. El rey Claudio y Laertes organizan un plan. Laertes peleará contra Amlet con una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que falle, Claudio le ofrecerá a Amlet una copa de vino con veneno. En ese momento llega a la reina Gertrudis para informar que Ofelia se ha ahogado en un río, sembrando la duda de que podría haberse suicidado. Acto 5 Editar después, dos sepultureros cavan una tumba para Ofelia. Es mientras discuten cuando llegan Amlet y Horacio. Uno de los sepultureros encuentra el cráneo de Yorick, un bufón con el que Amlet solía divertirse cuando era niño, y es allí cuando le habla a la calavera. Luego llega el cortejo fúnebre de Ofelia, encabezado por Laertes, y Amlet se entera de su muerte. Cuando Amlet llega, ambos compiten y pelean en quien siente mayor dolor con la pérdida de Ofelia, hasta que son detenidos por Claudio y Gertrudis. En el Sidnor, Amlet se reúne con Horacio y le cuenta cómo encontró una carta de Claudio en la que ordenaba que cuando llegara a Inglaterra, lo mataran, por lo que Amlet la modificó pidiendo que se dé muerte a Rosencrantz y Guildenstern. En ese momento, un cortesano llamado Osric llega y le informa sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Amlet pero el príncipe sigue luchando, luego surge un intercambio casual de espadas y Amlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. La reina Gertrudis muere al beber el vino envenenado por error, sin saber que lo estaba. Laertes, arrepentido, confiesa a Amlet que la trampa del vino fue ideada por Claudio. Amlet, encolerizado, por fin logra herir al rey Claudio y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo finalmente la venganza que el fantasma de su padre enelaba. Amlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que se declare al príncipe Fortinbras heredero del trono, el cual se presenta en la sala, después del fallecimiento de Amlet, en medio del espectáculo de tantas muertes. La obra termina con la entrada en la corte de Fortinbras, quien ofrece un funeral militar en honor a Amlet. Fin.